Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este viernes 6 de julio. Estamos en verano, en vacaciones, sobre todo para los que están en edad escolar y se va a notar y mucho en el programa de hoy, ¿verdad, Anabel Flores? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, pues estamos muy contentos. Llevamos desde las 9 de la mañana recibiendo a gente aquí en Onda Cádiz Televisión y muy felices porque tenemos un programa lleno de baile, de música y de todo para animarles las mañanas a todos los gaditanos y gente de fuera que nos quiera acompañar. Y jóvenes talentos, que vamos a aprovechar, que ya no están en horario escolar y han tenido la deferencia de venir aquí a regalarnos ese arte, no solo con la música, el cante, sino también con la danza. Precisamente por ahí vamos a empezar, ¿no? Pues sí, tenemos con nosotros al grupo Cultivando el Arte, que precisamente llevan 5 añitos funcionando bastante bien y nos van a contar, tenemos a Alejandro Martínez, que lleva toda esta parafernalia porque es mucho trabajo el que tenéis que hacer para ponernos sobre el escenario lo que hoy nos vais a ofrecer, que es lo que vais a representar en el Festival de Folclore de Mallorca, que será en Portugal dentro de un fin de semana, ¿no? El próximo fin de semana. Exactamente, buenos días. Buenos días. Pues el próximo jueves pondremos rumbos a Portugal y participaremos en la 44 edición del Festival Internacional de Folclore titulado Feisty Mallorca, se llama así. ¿Nada que ver con la isla? Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Estamos muy contentos porque un año más volvemos a representar a Cádiz, su cultura y España en ámbito internacional y vamos a tener la suerte de compartir escenario con varios grupos internacionales y muy potentes. Estupendo. Pues muchísimo trabajo, Enrique, como ven las chicas ahí preparadas. Bueno, lo hemos visto antes en ese plano, ¿no?, que barría un poco este set que lo hemos tenido que acomodar para que precisamente estas chicas y luego lo que traemos después, que ya lo verán, puedan regalarnos ese talento y ese arte que cultivan, nunca mejor dicho, con eso de cultivando el arte, aquí en la ciudad de Cádiz. Y bueno, antes de nada, saludarlas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vale, vale. Bueno, entre otras cosas, son muy disciplinadas porque le hemos dicho a Alejandro, oye, aquí tenéis que colocar... Y ahí se ha colocado. Ahí están, ¿eh? Y ahí están acostumbradas ya. Sí, sí, sí. Se ve que tienen... Bueno, este festival en Portugal es una muestra, como bien decías, del folclore de cuántos países? Pues mira, este año van a participar... Bueno, participamos España y va a participar Portugal, ellos lo organizan, Colombia, Brasil, Argentina, Rusia y Taiwán. Fíjate. O sea, somos seis países y aparte de Portugal, de todo lo que es el país, van varios grupos al festival. Festival que, bueno, es una muestra del folclore de cada país. Aquí, por ejemplo, el flamenco, vosotros lleváis el arte nuestro a todas partes. ¿Cómo es? ¿Hay mucha competencia? Bueno, más que competencia allí, verdaderamente lo que creamos son muchos lazos de unión, porque al compartir las diferentes disciplinas del folclore en todos sus ámbitos, escuela bolera, flamenco, danza española, pues la verdad que creamos entre los bailarines y la orquesta y la organización en general que hacen posible que el festival se siga desarrollando, durante siete días, actuaciones, convivencias, bueno, dormimos todos juntos, los seis países dormimos juntos. O sea, va a ser muy bonito, una grata experiencia y, por supuesto, una formación más que nos llevamos al currículum. Hombre, ellos también aprenden del folclore de otros países que os alimentáis entre vosotros, porque, aunque defendéis la pureza, en este caso, del flamenco, pero también cogéis influencias de otros países, imagino. Sí, hombre, cuando nosotros llegamos allí nos pasa una cosa muy curiosa, que es que nosotros vemos bailar a otros grupos y decimos... Eso quiero hacerlo yo. Aparte de que, bueno, que hay cosas que no podemos hacer, pero, aparte de eso, decimos... Es que, al lado nuestro, qué vergüenza que lo vamos a hacer, es fatal. Luego bailamos nosotros y es como España, impresionante... ¿Piensan los otros de vosotros lo que...? Lo que nosotros pensamos de ellos, exactamente. Hay un nivel muy alto, eso sí que es verdad. Oye, pues, Ana, yo no sé tú, pero yo estoy deseando, porque, claro, no es solo que se hayan colocado aquí estas bailadoras de bodegón, sino que tienen un arte y a mí me encantaría, Alejandro, si tú nos lo permites, que les pidiéramos que mostraran precisamente un trocito de ese arte que van a regalar a todos los que se concentren en torno a ese festival en Portugal. Así que, por supuesto, ¿se puede o...? Yo creo que sí, ¿no? Que para eso estamos aquí, para ofrecerlo en directo y que un ápice de lo que van a hacer allí en el festival. Y así, quien se anime a estar en Portugal y acercarse a este lugar maravilloso de Portugal, que he estado viendo fotos por internet, y es para comérselo, hay que ir a visitarlo a Mallorca, pues pueden verlas también a ellas. ¿Qué nos tenéis preparados? Pues mira, ahora mismo van a empezar con un tanguillo de Cádiz. ¿Un tanguillo? Uno de los más representativos. Sí. Un baile más representativo de aquí de Cádiz. Bueno, pues cuando... No sé si están ya listas, ¿podemos ya dar paso? Lo que vosotras digáis, ¿eh? ¿Estáis ya listas, no? Sí. Bueno, pues nada, cuando nuestros compañeros hay en realización, quieran que metan la música y vamos a ver cómo bailan ese tanguillo de Cádiz. 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 Hay a la plaza de Abasto, hay de esta gran población, hay piensa el ayuntamiento y hacerle una renovación. Ahí van a hacerle una montera de cristales de coloreo y un tenoverrazo verde, toito los vendeores. Allá suelo pone la arpombra y a cada saca un un sombrero de tres picos que su levita, Ya los carniceros y recoveros, ahí van a vestir los de tercios pedelos, ya los que ponen el baratillo, los vestirán de carne membrillo. Ya los que hacen los churros, pa' que estén más elegantes, cartones cortos deseados, sombreros de copa y guantes, ya el cobrado de la renta le ponemos un pararrayos, unos zapatos de orillo porque le duelen mucho los callos. A la venta ponen estos anticuarios, esta gran cazuela que tenía más de 500 años, la ceja es mirturo y el cáncer de verde, esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande. La cazuela que aquí le presento que es una sustancia que nadie conoce, fabricada en Medina Sidonia, el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Zorrullo, que era temporero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos, ya luego los lunas se ha poleado. Se lavaba los pies los domingos, ya luego los lunas se ha poleado. Se lavaba los pies los pies los domingos, ya luego los lunas se ha poleado. Polea, 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 ya luego los lunas se ha poleado. Eso es. Bien, tenemos públicos detrás de las cámaras que pueden aplaudir. Podemos aplaudir, claro que sí. Porque la actuación ha concentrado también públicos detrás de estas cámaras, así que estamos encantados. Oye, Alejandro, te hemos visto ahí jaleándolas, ¿eh? Ya. Colocaron, ahora sí, ahora no, eso es. Eso siempre hay los nervios para que salgan bien. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando? Todo el año. ¿Todo el año? Todo el año. Pero bueno, ahora en estos últimos meses le hemos estado dando más fuerte, sobre todo estas últimas semanas, que lo pueden decir ellas bien, que hemos hecho unos intensivos y estamos ensayando toda la semana entera. Vosotros, más allá de este festival que vais a representar en Portugal, tenéis también otro tipo de actuaciones durante todo el año. Y claro, tanto hablar contigo que me has dicho siempre que tu vocación y tu objetivo es defender el arte flamenco, no solamente aquí en Cádiz, en España, sino fuera de nuestras fronteras. Exactamente. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos el festival del 13 al 20 de julio, luego volvemos y tenemos el día 3 de agosto la tercera gala de flamenco y folclore en el Balbarte de la Candelaria, que este año tenemos una novedad, que vamos a hacer un primer sentamen de baile de grupos de flamenco de Cádiz y provincia. Luego el día 4 también estaremos colaborando con la Casa Virgen del Rocío de aquí de Cádiz para recaudar fondos, para ayudar a las personas más necesitadas de la ciudad. Y luego seguiremos ensayando, no me acuerdo ahora mismo que tenemos en agosto, pero en septiembre, el día 15, estamos en Villa Martín también, estamos actuando en Villa Martín. Y ya bueno, en sí, van saliendo poco a poco diferentes cosas. Oye, y la Academia Cultivando el Arte, ¿qué nos puedes contar? Lo digo porque hay gente que tiene interés en acercarse a vosotros. Bueno, en primer de todo, todos los que bailan en el grupo tienen una formación, una formación interna y una formación externa. Casi todos forman parte del Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo y aparte están en diferentes academias o diferentes grupos, otras entidades que también bailan y cultivan el arte. Y aparte, bueno, el grupo prácticamente lo que hacemos es hacer una reseña de los bailes más característicos en diferentes términos, folclore, escuela bolera, flamenco, y los vamos ensayando, los vamos perfilando para luego a lo largo del año ir poniéndolos en muestra. Pues muestra la que tenemos aquí hoy, ¿eh? Sí, claro. Yo no sé si estarán preparadas. Yo me he quedado con ganas de algo más. No sé si, bueno, eso sí, antes de nada, Alejandro, desearos mucha suerte en ese festival, en ese encuentro en Portugal y que bien que sigáis cultivando ese arte y sobre todo que tengamos la suerte aquí en Onda Cádiz Distribución y en el Mirador Social de ver qué es lo que brota de eso que se cultiva, de esta tierra de Cádiz. Y que es tan importante. Las veces que hemos compartido aquí ese plato, lo he mencionado siempre, son el futuro, prácticamente la juventud, el futuro. Entonces hay que darles impulso para que luego se vayan desarrollando y sigan cultivando el arte de Cádiz, que no se puede perder, por supuesto. Claro que sí. Oye, no sé si tenemos alguna promo de ese... Bueno, sí, lo acaba de decir nuestro compañero desde realización. No sé si nos daba tiempo, pero yo creo que sí que podemos verla. Sí, claro, vamos la promo y ahora vamos al grupo bailar. Si vamos a una promo de este festival, al que acude cultivando el arte de aquí, de Cádiz. Gracias. O Festi Mallorca está de volta com novos grupos internacionais. Argentina Brasil Colúmbia Tiwán Espanha Rússia Portugal Com grupos de Maiorca Barcelos Viana do Castelo Ouran De 14 a 18 de Julio No Torreiro do Passo En Mallorca Y de 15 a 19 de Julio Na Preguiça Figueira da Foz Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Que nos sirva también para ir calentando el cuerpo. ¿Nerdio? Pues sí, la verdad que sí. Más bien nervio lo que tenemos ganas de montarlo en el autobús y tirarlo para Portugal que ya nos hemos hartado de ensayar, lo tenemos más que preparado y a disfrutar. Claro que sí. Bueno, vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Claro que sí, 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 por supuesto. Bueno, pues mucha suerte, Alejandro, lo he dicho. Cultivando, cultivando... ¿Estamos preparados? Sí. Vamos con tangos, ¿no? Tangos. Tangos. Bueno, pues nada, cuando quieran nuestros compañeros en realización que pinchen esos tangos y adelante, cuando queráis. No, pues nada, cuando queráis. Y en Bala de los serenos... Y en Madaña los heredos van diciendo por la calle Que duerma quien tenga sueños, que yo no di que es pa' nadie Que duerma quien tenga sueños, que yo no di que es pa' nadie Justicia perdió el verdugo Justicia perdió el verdugo y no se la quiso dar La justicia no perdona, no perdona, niña La justicia no perdona, no perdona, niña Eso es, vamos a aguantarlo ahí Eso es, mejor Eso es, mejor Vamos a aguantarlo Vámonos Vamos allá, los vamos Vámonos Eso es Vamos allá Bueno, pues nada, oye, que nos vamos a publicitar, que tenemos todavía mucho programa por delante Y mucha música, que seguimos aquí en el Mirador Social, no se vayan a que regresamos